Bueno, escuchen esto, hay mucha controversia ahora por el nuevo programa policial de drones en el sur de California. Pues según las autoridades, los drones de alta tecnología están ayudando a atrapar a los delincuentes y a detener delitos. La policía afirma que estos dispositivos pueden evitar que los oficiales reaccionen excesivamente ante una denuncia, ya que el dron puede darles una mejor perspectiva de la escena. Pero algunos críticos están preocupados porque estos drones policiales podrían también comprometer la privacidad de todos nosotros los ciudadanos. En Seattle, Washington, están prohibidos y en otras ciudades se han establecido reglas muy estrictas para el uso. O sea, yo de cierta forma digo, si es para sentirme mejor, si es para estar segura, ok, porque hemos visto tanta criminalidad. Pero también me siento mal, porque incluso cuando uno pasa por los lugares donde hay las cámaras que te toman la fotito, o sea, de que tu carro y luego te mandan una multa, para mí yo nunca he estado en esos lugares donde me mandan la multa. Entonces, si ahora los drones van a decir, cometiste un crimen. Pero era tu placa y era tu coche, Mirka. Era mi placa y era la coche. Y yo prometo que no he pasado por ese lugar. Hay mucho fraude también con esas cámaras. Por eso digo. Y se aprovechan mucho de nosotros los ciudadanos. Mi hija es el que nada debe, nada teme. No, pero tampoco, tampoco. Para mí me parece perfecto. ¿Y saben qué? Para evitar los abusos de poder, que no, no fuiste tú, fuiste yo, yo no fui, fui tú, primero me agrediste, el otro primero me disparó y el otro... No, ahí queda clarísimo porque estás grabado 360 grados. Esa es una. Y lo otro, me gusta que los malos sepan que los están grabando, que los estamos viendo. ¿Y la privacidad? ¿Cuál privacidad no está dentro de tu casa ni estás en el baño bañando? ¿Qué estás en la calle? No, pero no. Definitivamente los crímenes y la inseguridad, ustedes saben perfectamente que ha aumentado muchísimo. Sí, claro. En estos tiempos y me parece muy bien esta medida porque cuando sea para la seguridad y creo que nos va a ayudar porque así los delincuentes van a tener un poco más de cuidado para no ser grabados. Pero de verdad que creo que para la policía y para las autoridades va a ser mucho más fácil saber quién cometió el crimen. Yo la verdad, la verdad, la verdad, yo sí me siento vigilada. Ayer, 4 de julio, me fui ahí a Bayside, ahí en Miami, en el centro. Pero, qué barbaridad, había como 50 drones dando cuenta. Muy bien, demasiado. Ya no puedes tú ni hacerte así tantito de que se te mete el chón de la mesa. No, porque están grabando todo, pero no es susto. Esos no te van a agarrar de la cámara, no te van a agarrar cuando te sacas el chón de la ponte. ¿Por qué saben agarrar a los delincuentes? No, no solo. No, no solo, ustedes no vieron la película de Snowden, donde las personas del FBI estaban viendo lo que hacíamos en nuestros hogares por el huequito del teléfono. Y eso porque ustedes no han estado en la casa de los famosos, de verdad. Cierto, cierto. Para mí como ya me acostumbré, pues para mí no va a ser un big deal. Cierto, cierto.